Es una refinería ecológica y va a generar empleos, está bien. Al generarse una refinería tienen que abrir locales comerciales, tienen que abrir hospitales, tienen que generar empleos, tiene que haber una entrada de dinero. Está excelente dejar de poco en construir y haya un montón de trabajo, de oportunidad. Va a haber mucho trabajo, fuente de trabajo para tantos muchachos jóvenes que andan sin trabajo. La gente, todos. Tomar en cuenta primero a los de Hidalgo, que los mejor que estén preparados, tomarlos en cuenta y ya después tomar en cuenta a los que vienen de fuera. Muchos beneficios, aumento del mercado de plazas vacantes para este sector del estado de Hidalgo, sí bastantes. Para mí sería un proyecto para las nuevas generaciones, para que de esa forma ellos tengan un estímulo para seguir adelante. porque si hay recursos, hay educación. Un levantamiento para el estado. Eso va a generar empleos y va a ayudar al estado de Hidalgo. Eso es importante para el estado, yo creo. Y considero que los diputados, fue bueno que dieran el apoyo para que se gestionara eso.